hola y bienvenido al canal de tony aquí continúo con parte de familia en búsqueda de cosas estamos nada más y nada menos con el evento extreme sports en la segunda semana y fíjate todo lo que tengo conseguido en el pase de temporada gratuito recibo con esos 3.701 puntos 5.000 de experiencia además recojo esas 10.000 moneditas puedo recoger más cosas como es esas 10 almejas doradas para acumular las por ahorrar otras 6 a ver si lleva las 600 para poder comprar otro pase de temporada bueno 5.000 puntos de experiencia también por aquí y a ver qué más puedo llegar me quedarían ahí 15 almejas doradas por conseguir y ya están las 20 anteriores recolectadas bueno pues estamos en esta segunda semana para conseguir a este personaje swimmer meh así que vamos a ver ya tengo todos estos recursos 3 podría conseguirla por 84 almejas doradas pero es que tan solo me faltan aquí tres objetos vamos a ver si consuela lo ha conseguido después de que salgan aquí todo este montón de personajes pues a ver cuando llega consuela ha salido si consuela ha conseguido uno de esos artículos me faltarían todavía dos vamos a ver si con y también lo tiene por aquí pues sí fenomenal bueno pues vamos allá para conseguir el último lo necesitamos de brian a ver dónde estás brian no me lo ha dado verlo tanto a ver qué pasaría con el último también se puede conseguir de la swimming pool ahí está tampoco bueno no pasa nada habría que ver dos vídeos de publicidad para ver si la swimming pool nos entrega esos objetos tras ver los dos vídeos de publicidad vamos a la piscina recibo el último recurso fenomenal ya sólo quedarían esas gafitas 18 almejas doradas pero es que se pueden conseguir fácil despejando un beach bro ahí le tenemos solamente uno vamos allá entregamos esas dos pelotas de playa y la batalla está echada hola nos ha quitado 8 que bruto pero así conseguimos completar el recurso que nos faltaba para conseguir un nuevo personaje en la ciudad de padre de familia en ciudad de cuajok candado amarillo abierto y por lo tanto aplausos para recibir a sincronaise su y mir be toma ya pedazo de nombre por lo tanto ganamos ahí un fantástico trofeo que puedo intercambiar en el museo de cuajos por mil monedas de oro y ahí tenemos a sincronaise su y mir me maras mejor porque pertenece a la colección estrenes por colección uno y sólo me falta un personaje con el que me entregarían 25 almejitas doradas sincronaise su y mir me viene con misiones de presentación con brian estas son las misiones las swing flunks parte 1 o las swing flunks en total pero está la primera parte necesitamos una hora cuatro horas bueno pues venga vamos a hacerle participar en cuatro horas mientras que seguimos avanzando por el single swim parte 6 nos ha fastidiado un poco que me quitara 8 de vida a scooter chris porque esperaba completar esta misión prontito pero ahí estoy todavía me faltan por conseguir eliminar a dos beach bro pero ahora necesito que descanse siete horas scooter chris bueno pues seguimos avanzando el evento le quedan nueve días cinco horas tengo aquí todos estos personajes que siguen avanzando para el pase de temporada en el que recibiré 15 rosquillazas bueno en este caso 15 almejazas doradas y para ello pues sigo mandando todos los personajes a trabajar todavía quedaría un tercer acto en el que vendría un nuevo personaje y ese personaje sería para completar el evento para la colección de extreme spurs parte 1 pero eso lo iremos viendo más adelante he conseguido todos estos edificios ahora mismo que luego se quedarán aquí en la ciudad y son todos estos el bmx track el climbing mountain el skater pavilion el half pipe el wave machine el walker birding lake el swimming pool y el sponsor de energy drinks quedaría todavía incluso otros cuatro edificios más a construir en el extreme sport stadium pero eso ya te he dicho que lo veremos más adelante de momento lo dejo aquí espero que te haya gustado el vídeo que no te pierdas la serie y ya lo sabes aquí sigo jugando disfrutando e investigando los extreme sports en padre y familia en búsqueda de cosas hasta luego